Continuamos con Semana de la Misión Permanente desde Cali Bueno queridos cristovidentes, nos encontramos ahora en otro espacio de esta bella ciudad de Cali Como ven, atrás pasan los buses, la gente, es un día de muchas actividades aquí en Cali Y bueno, nos encontramos ahora aquí, porque vamos a seguir conversando con el Padre Brian Mesa Sobre un tema importante, el perdón regalo de la misericordia divina Muy buenos días Padre, que alegría tenerlo nuevamente aquí en Entre Amigos Muy buenos días Marjorie, muchas gracias por invitarme de nuevo a este espacio para conversar entre amigos Saludo a todos los cristovidentes que nos acompañan a esta hora de la mañana Muchas gracias por estar ahí pegaditos del televisor, hoy compartiremos un tema muy interesante para todos Así es Padre, así que cristovidentes, allí, yo sé que están allí como siempre muy fieles Viendo este programa donde aprendemos tantas cosas Pero bueno Padre, como digo, el perdón regalo de la misericordia divina Pero como ya usted sabe Padre, aquí en Entre Amigos nos gusta el ABC Así que vamos a empezar por saber qué es el perdón Yo sé que hemos hablado mucho del perdón Hemos hablado mucho de la misericordia Pero es importante que cada día lo tengamos más claro Que cada día seamos más conscientes de lo que ello significa Así que Padre, ¿qué es el perdón? Pues a ver Marjorie, para hablar primero del perdón hay que hablar del pecado El pecado es aquello que nos aleja del amor incondicional de Dios El pecado, decimos en la iglesia que hay dos clases de pecado El pecado venial y el pecado mortal Podríamos decir el pecado venial es como aquello que empaña el espejo Aquello que empaña el vidrio y que no nos deja ver Pero el pecado mortal es aquello que totalmente oscurece el espejo Totalmente oscurece el vidrio y ya rompe totalmente nuestra relación Con Dios, con los hermanos, con todos los que nos rodean Entonces el perdón es lo que nos devuelve a nosotros Volver a ver a través de ese vidrio O volver a vernos a nosotros mismos a través del espejo Y que podemos de esa manera volver a sentir la presencia del Padre Porque ya no nos alejamos de Él sino que intentamos acercarnos a Él Claro que sí Marjorie, es estar allí conectados con el Padre de nuevo Volver a sentir el amor de Dios Ese amor que habíamos despreciado por el pecado Sí, bueno, perfecto Padre Y ahora estamos hablando que el perdón es un regalo de la misericordia Toda esta semana y todo este año extraordinario de la misericordia Lo hemos tocado Pero es importante ver otro punto allí de la misericordia Y entenderlo Primero tendríamos que ir al significado etimológico de misericordia Que es misericordis Entonces, misere es, sí, como esa miseria pero que sale de las entrañas Eso que sale desde allá adentro Y cordis es amor, corazón, ¿no? Entonces misericordia sería como amar desde las entrañas Amar desde allá adentro Amar desde allá adentro Sentir esa acción divina de Dios que nos abraza, que nos acoge Pero sí es fundamental que tenemos que hablar de los miserables, ¿no? Sí Que son aquellos que están alejados Que están, que se han ido de Dios Que son infelices, que no se sienten acogidos No solo por Dios, sino más bien porque Dios a todos nos acoge Se sienten despreciados por la sociedad Se sienten despreciados a veces hasta por nosotros mismos Sí, lamentablemente a veces con pequeñas actitudes Nosotros logramos rechazar y hacer de lado a las personas que amamos, ¿no? Sí, desafortunadamente a eso nos lleva cuando nos alejamos del Señor Y eso es lo que hace que nos sintamos, pues que haya depresión, abatimiento, infelicidad Padre, al identificar el perdón Al identificar la misericordia Podemos hablar que sigue un siguiente paso, ¿no? Cuando tratamos, pues, de que ese pecado personal De ese pecado que hemos cometido en la vida Podamos tener la esperanza de hablar de una reconciliación, ¿no es cierto? Claro que sí Son palabras que van muy unidas, ¿no? Sí Misericordia, perdón, miserable y reconciliación Como su misma palabra lo dice, es volver a conciliar Volver a conciliar las relaciones que tenemos, que creíamos perdidas, ¿no? Volver a tener la amistad, volver a tener ese espacio con la familia que se había roto Algún familiar que hace rato no lo veíamos y se había disgustado por algún motivo O por ese amigo que se disgustó, que no está ya con nosotros Entonces, la reconciliación es necesaria, es volver a tender esos puentes para unirnos, ¿no? Para volver a estar conectadísimos con Dios Ok Padre, pero tenemos que situarnos en una realidad social ¿Sí? Situarnos en una realidad donde definitivamente estamos viviendo un caos en este tiempo Donde los valores se vuelcan por completo Donde se le da prioridad a una cantidad de cosas que realmente nos llevan a cometer pecado ¿Sí? ¿Qué hacer con esta sociedad? ¿Cómo llamarla nuevamente al orden para obtener esa reconciliación? A ver, yo pienso que tenemos que hacer un ejercicio de volver a unir eso que se ha roto Hay muchos valores, principios desde la familia Desde el hogar que ya se han desquebrajado, que se han perdido muchísimo O sea, lamentablemente hoy tenemos una sociedad muy rota, muy separada Y tenemos que volver a unir, precisamente por eso es tan importante la reconciliación Hoy tenemos una humanidad muy herida Herida por muchísimas esclavitudes, por el relativismo moral, político, sociológico, económico O sea, el relativismo campante del cual hablaba el Papa Benedicto XVI Es un relativismo que ha impregnado toda nuestra sociedad Y que en vez de ayudar a avanzar la sociedad Lo que está haciendo es hacer una sociedad herida Una sociedad rota, una sociedad quebrada Una sociedad que se va ampliando las brechas Hasta que no toleramos, no perdonamos, no nos reconciliamos Sí, desafortunadamente Padre Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo así? Aterrizando absolutamente todo esto que estamos hablando En la cotidianidad de la gente ¿Cómo podríamos llamar a la gente? Para decirle, ojo, o sea, no hay que caer en el relativismo No hay que caer en las confusiones a las que nos están llevando Si la misma familia ya está naciendo quebrantada Yo pienso, Marjorie, que es muy importante O sea, volver a recuperar valores Y valores estables en nuestra casa Porque se han perdido y no se recuperan Para nada Y es muy importante que en la familia Se enseñen valores y principios estables La sociedad hoy nos presenta De que no, de que todo pasa De que nada perdura De que todo se va No, 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 eso es falso Nosotros quedamos La esencia queda Y yo te quiero invitar a que pienses un momento La Marjorie de hace 30 años ¿Es la misma Marjorie de ahora? No, hay un cambio continuo Hay un crecimiento Porque empieza uno a conocer cada vez más cosas Y acercándose cada vez O procurando acercarse cada vez más a Dios Pero esa Marjorie Hay algo, una línea Sí, claro Que ha continuado, ¿cierto? Claro, sí La esencia no se pierde La esencia no se pierde Y esa esencia, ¿a dónde la aprendiste, Marjorie? En casa En casa De mamá y papá De mamá y papá Queridos cristovidentes Hay que tener valores y principios estables Tener una línea, un eje transversal Que formen personas Que formen personas Que formen seres humanos Y que formen sobre todo verdaderos cristianos Es importante nosotros aprender A tener valores y principios estables Crear personalidades sólidas Porque hoy los muchachos, Marjorie Se chorrean con nada Sí, es cierto Se desmoronan Se desbaratan Ante cualquier problema y dificultad Y eso es porque Falta crear personalidades sólidas y fuertes Y eso se hace A través de principios estables No a través del relativismo Porque claro Como todo pasa Entonces, ¿para qué me voy a asegurar? ¿Para qué me voy a quedar aquí sentado? No, no Más bien no me acomodo Entonces vivimos En una sociedad Pasajera, ¿no? No sedentaria Sino nómada Volvimos otra vez a lo de antes, ¿no? Sí Siendo nómadas con valores y principios Lo que no nos enseña el Evangelio, ¿no? Algo totalmente distinto al Evangelio Padre, usted no dice Lo que no nos enseña el Evangelio Precisamente me parece importante En este punto Echar una mirada a esos Evangelios Volver la vista a los Evangelios ¿Qué es lo que nos enseñan? ¿Y qué es lo que nos dicen Con respecto precisamente A la misericordia de Dios? O sea, que esto no es un cuento nuevo No es algo que nos estemos inventando ahora Sino que esto viene Desde el principio Pero que con tanta confusión Definitivamente se nos ha olvidado Lo perdimos de vista Claro que sí, Marjorie La verdad, los Evangelios no nos narran la biografía de Jesús Pero sí nos narran lo necesario para nuestra salvación Y los hechos que impactaron a la comunidad de los discípulos A los apóstoles Y por eso fueron puestos por escritos Y podemos encontrar allí precisamente el eje transversal de nuestro tema de hoy Perdón, regalo de la misericordia Allí encontramos a un Jesús que es capaz de acercarse Que es capaz de abajarse Que es capaz de agacharse A un Jesús que se da a los demás Y por ejemplo, recordemos pasajes, ¿no? Sí Tenemos el pasaje de saqueo Ok Saqueo, un hombre rico Un hombre prominente Que Jesús le dice Hoy quiero cenar en tu casa Y aunque era poderoso y pecador Jesús le lleva la misericordia de su casa Se acerca a él O pensemos en la samaritana Ese Jesús que se acerca a esta mujer de Samaría Le dice, dame de beber Y entonces le dice, yo soy la fuente La coge sin importar su pecado O el samaritano que se acerca a aquel hombre que está tirado en el suelo Y que los malhechores lo han dejado y se preocupa, ¿no? La iglesia samaritana es la que habla el Papa Francisco O de la mujer adúltera El ejemplo más claro, ¿no? Ese es mucho más claro todavía Es un Jesús que no juzga Que se acerca con misericordia Y se agacha Se anonada en nosotros, en nuestra humanidad Para transmitirnos ese perdón, regalo de la misericordia Usted dice algo importantísimo, Padre Y son dos cosas que usted dice Y es que Jesús, siendo hijo de quien es Y él se abaja Queridos cristovidentes Él se abaja Y nosotros nos olvidamos sencillamente de eso Se nos olvidó abajarnos a nosotros también Pero bueno, ya lo saben cristovidentes Estamos con este tema El perdón, regalo de la misericordia divina Vamos a una pequeña pausa Y ya regresamos Ya regresamos con Semana de la Misión Permanente Desde Cali El perdón, regalo de la misericordia divina El perdón, regalo de la misericordia divina اد